¿Qué tal, Gavita? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Cómo maneció? Muy buenos días. Ya estamos aquí en Ya Entendí una vez más y es un placer para nosotros tener su lindísima atención. Gracias. Cada semana en punto de las nueve de la mañana a los jueves tenemos siempre una cita para poder estar platicando sobre temas que a usted le interesan y ayudas prácticas. Totalmente, Gavita. Para eso, para lo cotidiano, ¿no? Bueno, que lo podamos entender, que nos puede hacer sentido, que podamos cambiar, vamos a ser transformados para bien y aumentar nuestro gozo, nuestra alegría, nuestro nivel de creatividad. Y para eso, precisamente, tenemos un invitado que se lo vamos a presentar un poquito más adelante, Gavita. Estamos de plácemes aquí en Canal 28, Televisión Inteligente. ¿Qué cree? Treinta y siete años, nada más ni nada menos, de estar aquí con el público, con esta sociedad neoleonesa. Qué bueno, Gavita. Felicidades al canal. Treinta y siete años de estar aportando cultura a nuestra sociedad. Treinta y siete años de acompañarles todos los días, de estar ahí en las buenas y en las malas. Y es un privilegio trabajar en esta casa, es un privilegio ser parte de personas que aportan realmente a la sociedad. Felicitamos a Canal 28 y sabemos que están empezando tiempos nuevos para Canal 28. Muy buenos. Buenísimo. En donde vamos a ver cosas nuevas. Gaby, y hablando de felicitaciones, Christy Beltrán, nuestra productora de Ya Entendí, cumpleaños el sábado, así que prepárense con un regalito a todos los compañeros. Este próximo sábado, la productora Christy Beltrán está de plácemes. Entonces, esperemos que nos invite a su pachanga. Ya la comprometimos. Va a haber albercada y pijamada. Albercada, no, Christy. Piñata. Series y demás, pero aquí... Abrazos a la productora Christy. Un abrazote porque se lo merece. Gavita, y hay que empezar ya con el tema. Lo dijimos la vez pasada. No es nada sencillo este tema. Yo no sé por qué lo escogió Gaby, o no sé si yo lo escogí, Gaby. Tú lo escogí. La ropa sucia, ¿dónde cree que se lava? Pues en casa, en la tintorería. En la lavandería. Oiga, antiguamente la ropa se lavaba ahí en el lavabo, mire, mire, en el lavadero. Pero gracias a Dios ya hay lavadoras, Gaby, porque antes yo la lavaba. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo, yo, mira, como todavía tengo callos. ¿Cuándo eras un niño o qué? No, cuando me casé, Gaby, no teníamos lavadoras. Cuando nos casamos, no está usted para saberlo, pero esta mujer me ponía a lavar ropa, a planchar. ¿Ustedes creen eso? No, ya me cansé. Yo dije, ya estuvo bueno. ¿De verdad creen eso? Dije, en el detallador y... No, pues ahí está la muestra, mire, chéquese, Gavita. Tiene manos de muchacha, mire. Eh, Gaby, eh, Gaby, eh. Así es suavecita, suavecita. No se vale. La ropa sucia en casa, ya dime lo que quieras. Allá en casa regáñame, aquí no. Y además yo sé que tú me regañas en casa porque es por mi bien, no se crea. No, 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 pero ya llegó Vicente ahí aquí, mi Lalo. No, escuche esto. ¿Qué es lo que nos detiene, nos sofoca nuestra alegría, nuestra felicidad? Pues es en parte eso, que andamos diciendo cosas que la demás gente no tiene por qué enterarse. Mira, Gaby, yo estoy en contra de todos los papás y te lo voy a decir directamente, se lo voy a decir, o con todas las mamás, que están hablando de sus hijos con otras gentes. Ya sea con la tía, ya sea con, es más, ni con la abuelita. O sea, es que este no sirve para nada, es que este vino ayer bien noche y me, está bien, no estoy justificando al muchacho, si está mal, pero háblalo directamente con él. Me gusta mucho una frase de que no te quejes con quien no te va a resolver el problema, porque pues ya lo haces un chisme. Y no, la verdad, vamos a cuidar eso. Ahora, pensamos que cuando lo decimos a otra persona, nos estamos desahogando. Porque te lo tengo que decir, Gaby, mira, no estás tú para saberlo, ni yo para contártelo, y de inmediato, tenme al niño, tenme al niño, a ver, esto me interesa. Y nos interesa mucho el chismecín, ¿a poco no? ¿Cómo? Como si pareciera que las desgracias de otras personas nos hicieran felices. Oiga, ¿qué pasa, Gaby? Es que muchas veces vamos y lo ventilamos, platicamos con otra gente por la impotencia y porque no tenemos el carácter y la responsabilidad. de trabajar eso en nuestra casa, de poner un punto hasta donde, ¿sabes qué? Esto no lo tolero. Hay un dicho y se me hace muy, muy sabio, no te quejes de lo que toleras. Muy, muy fácil, vamos y lo hablamos y lo decimos, lloramos o nos enojamos con otra gente, y son personas que no nos van a ayudar con este problema. Te voy a hacer una pregunta. Sí, dígame. Y si quieres contestarla, si no, no pasa nada. Sí, quiero. ¿Has hablado de mí con tu mamá? ¿Has hablado de mí? Ya podemos ir a una pausa, todavía no, ¿verdad? ¿Cuánto falta para el corte? Ahora pregúntame si yo he hablado de ti con mamá. Claro que no. No, la verdad. No, no, yo tampoco. No, la verdad le digo algo, le digo algo, entre muchas cosas que... ¿Verdad mamá, que nunca te he dicho? Pero es que... Ahora, fíjate bien, si Gaby va, habla en contra mía con mi suegra, no mamá, es que me daba 20 mil a la semana, ahora nada más me da 18, o sea, si habla y mamá, la tarjeta me la dejaba libre y ahora me la tiene restringida a 10 mil por semana, la tarjeta, ¿verdad? O sea, detalles de este tipo, pero no, si va Gaby y habla con mi suegra, se vale soñar, Gabyta, si va y habla con mi suegra, fíjese el efecto, entonces mi suegra me va a ver mal, cuando yo esté con ella, ¿qué va a pasar? Mmm, este, mmm, ¿cómo le hace? Mmm, pues, y se va a generar un círculo vicioso, entonces me va a ver mal a mí, y luego decir, tú, ¿por qué te dejas? Y ya se hizo ahí un caos, Gaby, híjole, y nosotros lo provocamos. Muchas veces el ir a hablar con otra gente de lo que está pasando, quejarnos y sacar todo el dolor, es solamente porque nos estamos haciendo las víctimas, muchas veces nos gusta jugar ese papel tan peligroso, pero yo diría que nos vayamos a la reflexión antes de estar entrando ya en materia en esta situación. Y luego presentamos a nuestro invitado, que es un especialista. Vámonos a la reflexión. Muy frecuentemente le llamamos a nuestro problema económico escasez de dinero, pero realmente lo es. La mayoría de nosotros hemos pasado por una falta de sabiduría, no por una falta de dinero. Aprendamos, pues, a apreciar lo que tenemos y administrarlo correctamente. Hay tiempos de ahorrar, hay tiempos de gastar, hay tiempos de dar y hay tiempos de recibir. Si nosotros respetamos esos tiempos y no nos salimos de ese ritmo, entonces empezaremos a ver en nuestras finanzas una estabilidad, la que hemos estado esperando por tanto tiempo. Aprendamos a ser fieles con lo que tenemos, aunque sea muy poco. Cuando nosotros somos fieles, en lo poco, en lo mucho, somos puestos. Quiero saludar a las personas que ya se están conectando en Facebook. Mario y Gaby Lara, ya entendí en la página, para que le des like y para que la compartas con tus amigos, por favor. Araceli Platero dice, hermosos, buenos días. ¡Ay, qué lindas! Saludos, dice Gina Gómez Espinosa, que es nuestro fan destacado. Yo creo que le vamos a tener que pichar a unos taquinos. ¿Qué te parece? Pues mínimo, Gavita. Laura Alicia Martínez, ya estaba esperando la hora con ansia. Saludos, guapos. ¡Ay, qué linda! Gracias, Laurita. Jessica Yesenia Reina, saludos. Ivonne de Evans. Hola, muy buen día tengan Mario y Gaby Lara. Y a los que ven el programa, un fuerte abrazo. Un saludito hasta las alturas. Ivonne siempre anda a las alturas. Ahora sí, ahí sí voy. En el avión. Gerardo Sainz dice, saludos, bonita pareja. Amigo Gerardo. Qué lindo, gracias. Un abrazo. Amigos, gracias por conectarse, gracias por estar aquí presente. Compártanlo con su familia y con sus amigos. Si estamos hablando de la ropa sucia, ¿qué cree? Se lava en casa, ya no se lava ahí con los demás. ¿Por qué vendría esa frase, Gaby? ¿De dónde vendría? Ay, porque a veces yo creo, yo me imagino, vamos a especular un poquito. Te queda un minuto. Yo me imagino que sacaban la ropa y luego estaba bien sucia y toda la gente viendo que la estaban lavando. No sé, yo digo. Hay ropa interior y de todo tipo, ¿verdad? De todo tipo, porque pues sí. Sisneando. Ah, sí, es que como dice Lalo aquí, mi ensayo y nuestro camarógrafo, ahorita lo vamos a enfocar, porque este hombre, hey, nos da muy buenos puntos. Tú vas a tener que estar acá, mi Lalo. Oye, pero sí, antiguamente se usaba, ¿no? Que el lavadero era común, ¿verdad? Todo el mundo, todas las mujeres llegaban ahí a lavar la ropa, entonces, pues ahí se platicaban, ¿verdad? Todos los eventos del día, todos los chismes. Chismes de lavadero. Chismes de lavadero, exactamente. Las lavanderas, bueno, oiga, pero fíjese, ya la regué. Oiga, pero fíjese una cosa, hay personas muy listas, muy inteligentes. ¿A poco usted no tiene una comadre que nunca platica nada de su familia? Y usted dice, ándale, comadre, platica, yo nada más te digo todo y tú no. No, pues, esa es de una mujer inteligente, ¿eh? Que sí sabe lo de todos, pero ella, ¿qué cree? No, ella no dice nada. Calladita, me veo más bonita. Y pues hay que aprenderle. Y nunca dice, oye, ¿sabías que el hijo de mi comadre hizo esto, se casó, se divorció y todo lo demás? Viene el chisme, ¿y qué cree? Ella nunca dijo nada. Entonces, la gente como que, como si la apuntara o la acusara y dijera, oye, pues yo siempre te digo todo de mí y tú no, porque sabe que la ropa sucia, pues se lava en casa. Eso se tiene que corregir al interior, con la persona correcta. Bueno, vamos al corte. Tenemos que ir a un corte, Mario. No es que te corte, pero sí. No es que te corte, pero vamos al corte. Ya está el maestro aquí, Fernando Torres. Ahorita lo van a conocer. Ahorita lo vamos a presentar. Vamos a una pausa y regresamos. Saludos para Deyanira Betanzo, para Perla Martínez, Ilse González. Perla nos dice un fuerte abrazo. Y Gina Gómez Espinosa nos está diciendo que es un muy buen tema, como siempre. Saludos, Rocío Reina también, por estar conectada. Gracias. Y tenemos con nosotros a una persona muy especial y una persona que nos va a ayudar con el tema y nos va a platicar. Si tú tienes una pregunta aquí por Facebook, lo puedes hacer inmediatamente en tiempo real. Lo bueno que aquí tenemos quién nos la conteste, ¿verdad? Aquí está el maestro ya. Maestro Fernando Torres, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Traes dos encomiendas. La primera es anunciar una conferencia. Así es, Mario. Bueno, pues fíjate que tengo una conocida, una familiar, que le han detectado un cáncer de mama y, como ahorita decías, es una gran guerrera también. Y, bueno, yo creo que en este momento ella requiere de ciertos recursos económicos para sus tratamientos. Y platicando conmigo le dije, mira, yo voy a ayudarte realizando una conferencia y a través de la conferencia lo que se recaude de ella va a ser para ti y para tus tratamientos. La conferencia se llama Amar es compartir. Va a ser el próximo lunes 20 de mayo a las 19.30 horas, ahí por la Colonia del Valle. Y es una plática donde va a haber música, donde va a haber poesía, donde va a haber cuentos y un poquito de lo que es el amor. De hecho, se dice, es como un combo. O sea, asistes y en ese combo vas a conocer, vas a ayudar y luego te vas a cenar, si quieres. ¡Qué padre! Es algo bonito. Oye, hay que decirle a nuestro auditorio que tienes el cupo limitado, son 150 personas, lugares, la capacidad, entonces ya llevas como el 70%. 70%. Muy bien. ¿Nos puedes dar algún número, Fernando, para la gente que se interesa? Con mucho gusto, pueden llamar al 818-162-3385, que es el teléfono Mi Celular, Su Celular, donde pueden reservar su lugar para asistir a esta conferencia. Excelente. El maestro Fernando Torres, director ejecutivo de Corporación Altus y psicoterapeuta. Ay, es una eminencia este hombre que nos acompaña aquí. Oigan, una broma, él sí sabe, no como otros, ¿verdad? Así que si tienen una preguntita, una duda, pues aquí tenemos que... A él. Estamos hablando de que la ropa sucia se lava en casa. ¿Qué sucede en nuestra persona cuando nosotros empezamos a abrir todo este tipo de información que no es necesaria? ¿Qué sucede y por qué lo hacemos, maestro? Claro, mira, pues yo creo que todos necesitamos hacer cierta catarsis. La catarsis es la expresión o la explosión de las emociones, que puede ser de lágrimas o que puede ser de risas, que puede ser de lo que me está pasando. En la antigüedad, como bien lo has mencionado, la gente vivía en vecindades, había lavaderos donde iban a lavar su ropa y aprovechaban al mismo tiempo con otra función, otro combo, que era platicar sobre lo que les estaba pasando en casa, lo que estaba pasando con los hijos, lo que estaba pasando con el esposo. Pero bien lo comentabas tú, de alguna manera muchas de las veces nos metemos de más en cosas que no nos debemos de meter ni debemos de comentar, cosas que son internas. Entonces, al comunicarlo a otra persona que no tiene la madurez suficiente para poder entender o podernos darnos una ayuda, porque lo que a veces andamos buscando es ayuda y a veces simplemente es, como decías, hacer un chisme. Y bueno, todo eso va a afectar la comunicación social y eso va a generar también conflictos. conflictos sociales que tienen que ver con el distanciamiento, precisamente porque dije algo que no debería haber dicho o hablé de más de una persona donde no debería haber hablado y todo eso de alguna manera me va distanciando del otro. Aquí es importante darnos cuenta, un factor importante que hablaba era la madurez. Una persona madura requiere conciencia y requiere responsabilidad y normalmente la gente a veces no tiene conciencia, no se da cuenta ni de lo que dice, ni lo que siente, ni lo que piensa y tampoco es responsable de sus actos y de lo que va a comunicar. Este paradigma de la comunicación social pues va trascendiendo, yo se lo voy y se lo platico a mi forma de como yo lo percibí a mi vecina. Que ya no, que no es necesariamente la realidad, yo lo percibí así, ¿verdad? Es como el teléfono descompuesto, lo que conocemos, que uno le dice a uno algo y el otro le agrega o le quita, tres problemas básicos en la comunicación, el generalizar, el decir siempre todo, nunca, jamás, otro el eliminar cosas de lo que estoy comunicando, generalizar, eliminar u omitir, o sea a veces digo algo y me guardo otra cosa. Una verdad, a medias. Es peligroso. Algo muy interesante que me llama la atención, maestro, dijiste alejamiento. 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 Cuando nosotros escuchamos este tipo de conversaciones tóxicas, producen eso, precisamente, un alejamiento. Entonces luego nos quejamos de que esta persona que a lo mejor estimamos ya no nos quiere ver. Y a veces es un familiar. Y a veces es un familiar. Y muy cercano. Sí, y sabes que en muchas ocasiones lo hacemos ya por salud emocional. Claro. Porque de seguir ahí nunca vamos a poder convencer a esa gente que deje de estar diciendo algo en contra nuestra. Porque totalmente es libre de decir, hacer lo que quiera. Así es. De comentarle a quien él quiera. Mira, nosotros lo único que estamos tratando aquí de aportar, y esto se lo digo a la gente, de sumar con usted, es acerca de los beneficios y a lo mejor no lo sabe del perjuicio que pueda traer a futuro algo que usted soltó. Porque luego nos estamos quejando, no, pues ya no está conmigo, ya no me habla, ya no me esto, ya no me lo otro. Pues con justa razón. O sea, soltaste algo tóxico que hizo daño. Ahorita tú lo decías, eso tan interesante. Ahora, y también el principio que mencionaste ahorita, que de verdad, nosotros aquí insistimos muchísimo en eso que comentas, maestro, de ver a quién se lo dices. Que no todo mundo es consejero. Tenemos muchos opinadores. Eso sí. Así es. ¿Estás de acuerdo? Sí. Otra cosa importante que lo mencionabas era cuando hablamos mal de los hijos en frente de los demás. No sabemos el daño que les hacemos, o sea, los hacemos a un lado. Ahora, ahorita que mencionabas estos aspectos en la comunicación y los daños que produce en las personas, nos lleva a pensar también a veces en las triangulaciones que hacemos, llamadas colisiones, coaliciones, o llamadas también de alguna forma, yo me uno a ti para poder desprestigiar al otro. O papá y mamá nos juntamos para estar contra nuestro hijo, o madre, con hija, contra el padre. Y esas coaliciones que a veces se hacen en los partidos políticos, vemos mucho que hacen una coalición, y a veces esa coalición es para afectar al otro. Entonces, yo creo que tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo al comunicar. También ahí en el comunicar hay un compartir algo de lo que tú piensas, de lo que tú sientes, y ahorita como Gaby mencionaba, la manera como tú lo interpretas. Cuando uno dice algo, cuando uno escucha algo, cuando uno siente algo, le llamamos sensación, pero cuando la sensación llega al cerebro y la interpreta, se llama percepción. Y esa percepción es la interpretación de la persona, la interpretación de los hechos, que afectan mucho las relaciones. Por eso el cuidado con quién voy a hablar y qué es lo que le voy a decir, nos habla de un tema interesante, la comunicación asertiva. Dar en el blanco, acertar. Por ejemplo, cuando el esposo se va de casa y no se despide de beso de su esposa, ¿tú lo haces, Mario, Gaby? La mera verdad. Sí, 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 sí me gusta hacerlo, no batallo. Vamos a suponer que no es tu caso. Pero espérame, pero si se me llega a olvidar por cualquier otro asunto, como sí ha pasado, ¿qué sucede? Fíjate que normalmente la esposa dice o siente que tú no la quieres, porque a ella le gusta que tú te despidas de ella de beso. Pero ella te reclama de forma equivocada y no asertiva y te dice, tú no me quieres a mí, tú eres malo, tú te portas mal conmigo. Lo generalizo, ¿no? Lo generalizo, no me quieres, por ese hecho, simplemente. En lugar de ella decir asertivamente, a ver, Mario, he observado que cuando tú te vas de casa no te despides de mí. El hecho que he observado. Segundo, ¿eso cómo te hace sentir a ti? Cuando tú te vas de casa y no te despides de mí, yo me siento molesta, me siento enojada, me siento que no me quieres. Pero yo es lo que yo siento. Tercero, Mario, te voy a pedir, es mi petición, que todos los días cuando tú te vayas de casa te despidas de mí de beso. Esa es una comunicación asertiva. Mencionar el hecho de lo que has observado. Segundo, ¿cómo te hace sentir? Y tercero, una petición tuya. Tú puedes decir lo que tú quieras decir, como dices, estás en libertad de aceptar mi petición o no, pero yo ya estoy expresando asertivamente lo que he observado, lo que he sentido y lo que me gustaría que pasara. O sea, ya no te lo guarda. En otras palabras, ya no actúas en base a ese pensamiento que traes y a ese sentimiento que tienes. Y lo comunicas así como dice. Porque, mire, la verdad, la verdad, maestro. Lo que sucedió, no lo que yo estoy, la historia que yo estoy haciendo. La historia. Y normalmente lo culpabilizas a él. Tú eres el culpable de que te vas sin despedir. Porque a veces no sabemos qué está pasando. O sea, oye, ¿todo bien? Sí. Oye, ¿todo bien? Sí. Es que te veo seria. Sí. ¿Qué tienes? Nada. Segura, nada. Y ya como a las 500 veces que le digo segura, dice, bueno, sí tengo algo. Y eso, o sea. Y fíjate que es muy común eso en la comunicación de las mujeres. O sea, muchas veces te pasa algo, ¿no? No pasa nada. Pero luego, después, eso se actúa. Eso se actúa. Oye, maestro, entonces sería lavar la ropa sucia fuera de casa sería como que Gaby va y le platica a otra persona. ¿Qué crees? Fíjate que Mario no se despide de mí de besos y yo creo que ya no me quiere. Ya no me quiere. O tiene otra pareja por ahí. Pudiera ser, ¿verdad? Pero fíjate, y lo más acertivo era, Gaby, como decías en casa, hablarlo contigo, Mario, y decirte, Mario, he observado esto, me hace sentir así, me hace pensar y sentir así, y te voy a pedir esto, me serviría mucho. Así de fácil, así de sencillo, porque mira, sí existe el resentimiento transmitido. Claro. Ahorita tú dijiste algo que es coalición, que nos asociamos para ir contra aquel, y se siente algo, oye, tú y yo, ¿sabes qué? Mira, fíjate que le vamos a dar en la torre a aquel, pero no lo decimos de esa manera, sino simplemente nos aliamos con los chimecines. ¿Cómo se sienten esas coaliciones? Normalmente yo creo que hay un sentido de, un mecanismo de defensa o de protección en donde solo no me siento fuerte y si otro se alía conmigo me escondo de eso y me defiendo. Así ya me siento con más poder también, ¿no? De hecho, pasa mucho que cuando una persona está en un grupo y tiene amigos, pues puede hablar, pero si no se siente en confianza o los que están ahí sienten que son personas que pudieran atacarlo, se queda calladito, ¿no? Pues de alguna manera es una defensa inconsciente que la persona hace y que se tiene que dar cuenta cuál es la ganancia secundaria que obtiene con ellos, o sea, que estás ganando. En cambio, si sale Gaby y va con la comadre o con la vecina, oye, Mario, fíjate que, la vecina dice, fíjate que Mario pasa esto, y le dice, fíjate que sí, el mío también. Y empieza a dar una buena decisión. Es más grande, ¿no? Oye, entonces esa vecina va a ver al esposo de su vecina mal. Mal. O sea, ya, aunque sea una buena persona. Claro, claro. Aunque tenga buenas acciones, lo va a ver mal. Fíjate, muchas veces, como acabas de mencionar perfectamente, yo creo que las personas somos buenas. A veces no hacemos cosas buenas. Una cosa es lo que somos y otra cosa es lo que hacemos. O sea, no hay personas así tóxicas, sino situaciones, relaciones. Personas que hacen cosas enfermas. Ah, ya. La crítica, bueno, por ejemplo, ahorita que decía, esta parte de lo que origina en una persona podría ser culpabilidad o vergüenza. Híjole, culpabilidad o vergüenza. Tú me haces, no me despides de mí, me haces sentir mal y tú eres el culpable. Y la culpa va relacionada a lo que haces, la vergüenza a lo que eres. Ay, cara, qué fuerte. La vergüenza a lo que eres. Eres un hijo de la fregada. Mira, que no podemos decir aquí hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí, por favor. Eres un hijo de los puntos. Eres un, eso. Híjole. Es que mira, ahorita al regreso me gustaría que empezáramos ya a dar, no sé, tips. Ok. ¿Cómo detener eso? Y a la persona que lo hace. Claro. Porque mira, acabamos de pasar la fecha muy importante, el 10 de mayo. Entonces, si por ahí un hijo no le llevó a la mamá el regalo que estaba esperando o lo que sea, y la mamá esperaba más, tenía una expectativa, entonces se va a hacer alianza con los otros hijos. Claro. ¿Qué crees? No me dio, no me hizo, no me esto, no me lo otro. Entonces, ¿cómo detener eso? ¿Qué tanto le afecta a ella? Bueno, eso, eso. ¿Y qué tanto le afecta a ella? Pero ahorita, ahorita regresamos. Regresando de la pausa, no le cambie. No le cambie, porque esto se está poniendo muy bueno. Ahorita la ropa sucia se lava en casa, ¿eh? Así es. Listos con eso. Saludos a Tere de la Riva, que nos está viendo, a Homero Villanueva, Flores, Alma Hernández, Betsy Banda dice, súper interesante el tema, saludos. Aarón Garza, Briseira Martínez, Rocío Reina dice, saludos como siempre, excelente tema. Y a Jaira Guevara nos está viendo, Aarón Garza, buenos días. Excelente programa, saludos. Liz Luna dice, buenos días, así es la ropa, así es, la ropa sucia se lava en casa. Y felicidades por su aniversario, felicidades a Canal 28, que está cumpliendo 37 años de estar transmitiendo para todo el estado de Nuevo León. Y pues aquí tenemos a nuestro invitado que también, aparte de platicar con nosotros, nos está invitando a un evento muy especial. Así es, Gaby, el tema que vamos a desarrollar el próximo lunes 20 de mayo a las 19.30 horas, es el amar es compartir. Un día le preguntaron a un cabalista qué significaba el amor y él decía, ese cabalista, amar es poder compartir. Si tú quieres saber cuánto amas, solamente pregúntate cuánto compartes. En la medida que compartes mucho, amas mucho, compartes poquito, amas poquito. El compartir tiene una dimensión relacional. Comparto con el otro. Y dice que comparte da, pero fíjense ustedes que el que comparte también recibe. Y dices, ¿qué recibe el que comparte? Pero recibe la necesidad del otro, que lo va a empobrecer en el tener y lo va a enriquecer en el ser con el otro. Cada vez que compartimos tenemos menos, pero somos más. Y en esa medida, ese compartir que decimos se hace relacional, también implica soltar nuestros apegos. Cuando yo estoy apegado a algo, no es que yo lo tenga, sino ese objeto me tiene a mí. El apego es tener algo y no quererlo soltar. El desapegarnos de algo es tener algo y saber que un día no lo voy a tener. Entonces, de hecho el apego, las falsas ilusiones, los condicionamientos, son las principales causas del sufrimiento humano. Cuando perdemos algo de lo que estamos agarrados, llámese situación, mascota, celular, carro, y lo pierdes, te sientes de alguna manera con un sufrimiento muy grande. Como cuando el niño pierde su chupón y llora porque para él es muy importante su chupón. Pero cuando tú pierdes tu trabajo, cuando tú pierdes tu salud, cuando tú pierdes una relación porque te separas de esa persona que tú tanto querías, comienzas a sufrir. ¿Y por qué sufrimos? Por los apegos que tenemos. Entonces, hay que ver a qué estoy agarrado. Si yo me levanto en la mañana y mi carro está ponchado y yo estoy apegado a mi carro, sufro porque me tengo que ir en camión o tengo que tomar un taxi. En cambio, si yo no tengo apego y digo, bueno, se ponchó por alguna razón y voy a tomar un carro, yo creo que es una manera más práctica y real de lo que tengo que hacer en ese momento en lugar de sufrir. El sufrir es una elección, el dolor es natural, es parte de la vida. Hay partes en la vida donde estamos muy bien y partes donde sufrimos. Vamos a hablar también en la conferencia de lo que sostiene una relación de amor, que es el contacto y el espacio. A veces el contacto es demasiado fuerte que se ahoga a la persona. El contacto debe ser medido. Lo mismo que el espacio, si tú le das mucho espacio a alguien que tú quieres, siente que no lo quiere. Le das poco espacio, también lo asfixias. Entonces, el contacto y el espacio en una relación son las pautas del sostenimiento de la relación. Lo mismo al hablar del contacto y el espacio en la relación, en la vida con nuestros hijos es igual. Entonces, tenemos que aprender. En la salud física, a esto le llamamos homeostasis. En la salud emocional, le llamamos equilibrio, le llamamos balance. Entonces, en esta parte del amor, también tiene que tener un balance. Si no hay un equilibrio, va a ser sufrir. Todo eso vamos a encontrar en la conferencia este lunes. Este lunes a las siete y media va a haber canción también. Sí, Bohemia. Bohemia va a estar Jaime Arriola, un cantautor regiomontano. Va a estar también algunas personas que se dedican a la actuación, con unas poesías, con unos cuentos muy maravillosos, que siempre en los cuentos se dicen que son para dormir a los niños, pero despiertan la conciencia del adulto. Es correcto. Entonces, vamos a encontrar no solamente información valiosa, algo que se va a impartir, se va a divertir. Así es. Y además va a colaborar. Va a ayudar con esta gran labor. Va a compartir. Va a compartir. Va a compartir. Como lo dices, amar es compartir. Gavita, la ropa sucia, ¿dónde se lava, mi amor? En casa. Sí. La casa. La ropa sucia debe de lavarse en casa. Y yo creo que debemos de ir creciendo y madurando para poder trabajar las cosas en nuestro hogar, con nuestros seres queridos. Las situaciones que a mí no me gustan o me molestan. Ya lo decía ahorita el psicólogo, la manera de hablarlo. O sea, tenemos que ser objetivos, asertivos. Asertivos. Con lo que estamos batallando y aprender a hablarlo, ¿no? Usted puede dejar un legado a sus siguientes generaciones. Y ese legado es crear una atmósfera, un ámbito saludable. En el momento en que usted empiece a dejar de sacar todo tipo de cosas de los demás que no competen. ¿Por qué? Nosotros desde niños escuchamos a mamá, en algunos casos a mamá y papá, que pues peleaban, que discutían. Y finalmente, con quienes remataban, era con nosotros. Yo sufría. Yo si veo a papá, mamá de niño sufrir, pelear, pues es algo horrible, ¿verdad? En nuestras vidas. Y se nos queda marcado. O sea, ¿por qué ellos no iban ahí a su recámara y ahí, pues, peleen, se hagan lo que quieran? Pero, ¿por qué afectar a unas personas inocentes, no? En este caso, ¿qué podemos hacer? Podemos decir un alto aquí. ¿Sabes qué? Ya se acabó. Yo no voy a afectar más a mis siguientes generaciones, llámese nietos, llámese lo que sea. ¿Verdad? Porque hay que detener esto. Hay que detenerlo porque de esa manera estamos contribuyendo a esta paz en nuestra sociedad. O sea, la violencia familiar ha crecido, ha crecido. Y no vayamos a ser parte de esta violencia también, porque no nos damos cuenta, maestro. Al momento de sacar ahí, no sé, un regaño fuera de razón o estar fuera de contexto y no es... Mire, la verdad no está bien, no es correcto. Yo creo que tenemos que sentarnos a analizar todos. Todos, lo digo empezando por aquí, por nosotros, los que enseñamos esto, por casa, en casa. Tenemos que empezar ya a detener esta situación a partir de nosotros. Algo que creo es muy importante como consejo, que en el momento en que nosotros estemos escuchando este tipo de cosas, la detengamos, con amor si usted quiere. Es decir, si viene un amigo muy querido, compadre, y me dice, fíjate que la compadre así, y mi hijo esto, y mi hija lo otro. Decirle, a ver, nada más una cosa. ¿Quieres mi consejo o quieres que nada más te esté escuchando? Hay que detener eso, no sé, maestro, ¿cómo lo podemos aquí comunicar? Y detenerlo. A la gente no le gusta, ¿eh? Claro. Yo he tenido que hablar con personas muy cercanas y decirle, si usted me quiere decir algo de fulanito o de tal, en contra de él, quejarse de él, no lo voy a escuchar. Dígaselo a él, y se quedan mal, se quedan mal, porque ya no hice alianza con ellos para eso. No hizo coalición. No hice coalición para eso. Están reclutando gente para la coalición. Pero, ¿sabes una cosa? Me protejo yo, porque luego, a ver, ¿qué va a pasar? Ok, te escucho, te escucho toda la lista de cosas que me hizo que me... Todo, todo, lo malo, lo negativo, y nunca escucho que él es una persona que te ha hecho mucho bien. Claro. ¿Por qué no me lo dices? Ahora, te estoy escuchando toda la lista de cosas malas, y cuando yo lo veo a él, no puedo evitar verlo mal. Es correcto. Y no me hizo nada a mí, ¿estás de acuerdo? Sí, fíjate, yo creo que ahorita lo que estás explicando muy adecuadamente, Mario, yo le digo a los niños, es la técnica del semáforo. Un semáforo tiene tres colores rojos, el color ámbar y el color verde. Entonces, cuando alguien está hablando de algo, como tú decías, prende el foco rojo. O sea, detente, o sea, párate. El semáforo en color ámbar es para que analices los pros, los contras, las ventajas o desventajas de seguir con esta conversación o retirarme. Y el verde es sigue adelante. Así como en los niños se les explica esta técnica asertiva en la comunicación, los adultos también la podemos usar. O sea, antes de empezar a hablar, porque estás escuchando al otro expresarse inadecuadamente de su familia, de sus hijos, de sus condiciones de trabajo, de su salud, detente y analiza si es adecuado, si le va a hacer un bien. Hay un cuento que dice las tres rejas, pásalo por esas rejas de decir, lo que me estás diciendo le va a hacer bien al otro, no le va a hacer bien. De alguna manera esto que estoy escuchando es bueno para él. Y yo creo que todos esos análisis antes de reaccionar nos van a ayudar a responder. La reacción es algo instintivo que tienen los animales. Le pegas una patada a un perro y el perro te muerde. Pero le pegas una patada a un ser humano, te muerde, te da un beso. Ve tú cómo va… Dependiendo de lo que esté viviendo en ese momento. Es correcto, cómo va a responder. Fíjate cómo el ser humano precisamente lo que distingue del animal es la conciencia. El darte cuenta y hacerte responsable de tus reacciones o de tus respuestas. Entonces, yo creo que un consejo muy interesante sería siempre, siempre aprender a responder y no reaccionar. Porque las reacciones crean en cadena una violencia que se va haciendo cada vez más grande. Me gusta esa técnica del semáforo. Sí, ponte en ámbar o en rojo, cuidado, o en verde. Si es algo que te está, no sé, haciendo sentir bien, oye qué padre está… Verde, fluye. Estás hablando bien de alguien, o sea, por ahí en las técnicas de coaching se dice, cuando vas a hablar, que ahorita lo comentabas, mal de alguien, hazlo en privado. Díselo personalmente. Si es una alabanza, hazlo en público. En público. La corrección en privado y la alabanza, las flores en público. Debemos de tomar responsabilidad en nuestras propias vidas y esto también es parte de el estar permitiendo que la gente esté hablando de otros delante de nosotros. denota que esa persona no tiene los pantalones para ir a arreglar eso. Así lo digo llanamente, no quiere trabajar, no quiere esforzarse, no quiere cambiar tu entorno y solamente se quiere quejar. Así es. Entonces, ¿qué necesidad tenemos en el caso de que estamos de este lado de estar perdiendo el tiempo de esa manera y que cambie nuestra percepción de la otra parte? Yo creo que aprendamos a decir, como nos estaba explicando el maestro, pero si yo soy esa persona a la que me gusta estar quejándome de otro, siempre con otras personas y sabes que no me dijo esto, no me hizo lo otro, si soy ese tipo de persona, yo creo que ya me di cuenta de que no soy feliz, o sea, no soy pleno. Yo creo que por ahí hay un autor que se llama Paul Vazlavik, que habla mucho del tema de la comunicación y tiene un libro que se llama El arte de amargarnos la vida, que precisamente tiene que ver con esto, la manera de cómo a través de nuestras percepciones nos contaminamos y contaminamos a los demás. El hecho de ver nada más el blanco y el negro y no ver todas las tonalidades de grises, de alguna manera nos vamos a un extremo y de alguna forma sentimos que es la verdad, es tu verdad, pero no es la verdad absoluta. Y hay que puntualizar esto, lo siguiente, cuidado, porque usted dice amar a alguien, dice amar a esta persona, a su hija, por ejemplo, a su hijo, y le vacía toda la basura sin darse cuenta, y dice, es que como yo te amo, yo te tengo mucha confianza, tú eres para mí lo máximo, tú eres mi hija, la que siempre está conmigo, la que me hace, me dice y siempre me cuida, ¿y qué es lo que sucede? Ahí te va toda la basura. Es una contaminación, híjole, que ya es una manipulación, donde estamos entrando. Fíjate, esa basura de pensamientos, de emociones, de creencias, de juicios, que no los filtramos, sino simplemente porque estoy molesto o enojado, ahí te va. Ahí te va. Vamos a un cortecito, maestro Gaby, vamos a un cortecito, ya regresamos para empezar a que nos des más consejos. Con mucho gusto, Mario. Ya regresamos. Gracias por estarse conectando, gracias a toda la gente bonita que nos está viendo ahí en casa, Claudia Villegas, Magda Rodríguez, les mando saludos, gracias por darle like a la página de Mario y Gaby Lara, ya entendí, y para que la compartas con tu familia, con tus amigos, para que seamos más gente todavía. Hay que mencionar a esta gente maravillosa que nos hace favor de escribirnos, ha vivido procesos, ahorita que decías de Claudia Villegas, ha vivido precisamente eso de... Claudia, yo sé que estos tiempos son difíciles para ti, pero van a pasar, van a pasar. Y vemos el progreso, vemos que ellos efectivamente están rumbo a encontrar su felicidad, a tener esos momentos de energía, de alegría, a pesar de las situaciones. Qué bueno es poder compartir estos consejos, estos principios, y qué bueno es ver a personas felices, a personas que están en paz consigo mismo, en armonía, maestro. Y qué bueno es decir, ¿sabes qué? Yo me detuve de seguir hablando de este tipo de cosas y me trajo mucho bien a mi vida y a mi familia, porque esa es la otra cara. O sea, ¿qué pasa? Decíamos al principio, pensamos que cuando soltamos todo esto tóxico, nos vamos a sentir aliviados, nos vamos a sentir bien. No es así, perdóneme, no es así. Y se queda en usted algo, algo que le va a perjudicar y deja en los otros algo que le está perjudicando a los demás. O sea, no es por ahí. Pero cuando usted se detiene, hace un alto, como ahorita decíamos del semáforo, hace un alto y dice, no, ¿sabes qué? Voy a cambiar todo esto. Ahora, si llega una hija y me dice, o un hijo, ¿te fijaste lo que hizo fulanito? No, mira, ni te habló, ni esto, ni lo otro, tú le vas a decir, usted le va a decir, permíteme, permíteme. No, 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 por algo pasaron las cosas. Gracias. ¿Verdad? Démosle el beneficio de la duda. De no ponerle un juicio o un por qué lo hizo. A ver, sí, yo creo que hay muchas cosas, como bien lo mencionas, que desconocemos y hablamos sin tener alguna evidencia, ¿verdad? Muy importante poder lograr esa felicidad o ese equilibrio o ese balance en la persona, en la parte física, mental, emocional, espiritual, para después poder ir también a una buena relación de pareja, una buena relación de familia, una buena relación de comunidad. Pero todo empieza con nosotros mismos. Entonces, uno tiene que aplicar primero las técnicas y como el nombre del programa lo dice bastante bien, en que la gente puede decir, ya entendí, o sea, ya entendí. Y cuando ya la gente entendió, empieza el cambio. Dice por ahí el psicólogo Rubén González Vera, en un libro que tiene, tenemos la pareja para lo que nos alcanzó. Y si tú quieres una pareja de cinco estrellas y la pregunta es, ¿tú eres de cinco estrellas? Ah, está donde alcanzamos. Híjole. No, pero ¿por qué me estás volteando a ver así? Bueno, a Gaby, ¿verdad? Y ese es el trabajo con Mario que tenemos que hacer, convertirnos en personas de cinco estrellas o diamantes, ¿no? O tres diamantes, imagínate, qué padre. Que siempre estamos en ese proceso de aprender y de progresar, ¿no? Es correcto. Toda la vida, no importa la edad. Nunca llegamos, digo, todo esto es un avance, un caminar, un escalar, o sea, no podemos decir, ya, yo tengo todo. Porque ahí vamos a encontrar la recompensa en esos pequeños cambios, ¿no? Fíjate, por cierto, aprovecho para comentarles que la próxima semana vamos a transmitir a quien ya entendí una entrevista en el Desde Afuera a esa gran actriz Silvia Pasquel. Es una mujer impresionante de todos los logros que ha tenido, teatro, cine, televisión, una trayectoria de 51 años. Pero, fíjate, la menciono, bueno, aparte de que por ahí esté pendiente, la próxima semana, muy interesante lo que nos compartía de su corazón. ¿Cómo vemos que se le pega muy fuerte al artista? Sí. Por todos lados, ¿vea? Cualquier cosa que haga. Insultos, incluso. Hay gente que lo puede aplaudir y otro que lo puede, las deshacen en las redes. Y ella nos hablaba esto de su corazón, dice, yo he caído en depresiones, y estuve a punto ya de no seguir en esto. Fíjate nada más, a raíz de que todo lo que se escucha en contra, toda esa carga, toda esa adversidad de comentarios destructivos y demás, pero lo bueno, ya nos dijo cómo logró sobresalir a eso, lo vamos a tener la próxima semana. Entonces, fíjate, en este tema tan interesante de la ropa sucia se lava en casa, y lo que acabas de comentar, algunas personas los puede llevar hasta el suicidio. Sí. O sea, de alguna manera la carga tan fuerte que traen de la gente que rumora o habla, de cosas que desconoce, cosas que no sabemos, pero que afectan enormemente a la persona. Qué fuerte, maestro. Sí, muchos casos. Lo que estás diciendo, ¿eh? Por ejemplo, el caso aquel que recordamos de Mónica Lewinsky, o sea, cómo fue de alguna manera criticada y muchas cosas. Y ella en una conferencia en TED comenta que estuvo a punto de, pensaba en el suicidio, porque la carga tan fuerte de crítica que tenía no le permitía vivir. Y por eso lo bien que tú lo dices, cómo afectamos no solo a nosotros, sino a las personas que están alrededor de nosotros con nuestras críticas, con nuestros juicios insensibles y sin siquiera analizarlos, ¿no? Vamos dañando. Entonces, tenemos que hacer algo, tenemos que parar eso. Y una de las formas de parar es darnos cuenta que no ganamos nada con estar, de alguna manera, criticando al otro. O sea, el otro tendrá la oportunidad de hablar de sí mismo, tienes tú por qué hablar de él, que es otro principio básico de la comunicación, gente que toma la palabra del otro, ¿no? O sea, él tendrá que decir su verdad o lo que él tenga que decir, tú no tienes por qué hablar por él. Entonces, tenemos que ser muy precavidos en ese tipo de situaciones y usar mucho nuestra inteligencia, nuestra inteligencia, nuestro mapa mental de nosotros y de las cosas y de las personas. Que puede ser, el mapa mental es como si fuera el Google Earth que tenemos en la cabeza y de repente le cae un rayo en una zona del cerebro que lo va a afectar y va a afectar todo. Entonces, desactivar es posible, ya cambiar es posible, cambiar el chip, cambiar nuestra manera de ser, de pensar si es posible, metanoía, precisamente, si se puede. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos desactivar todo esto? Muy fácil, ¿o no? Así es. El perdón, por ejemplo. De la psicoterapia familiar, cambiar no es fácil, como tú decías, pero es posible. Y no solo es posible, Mariano, cambiar es inevitable. Es inevitable. Entonces, vamos a empezar ya a cambiar nuestra sociedad, a cambiar nuestro entorno. A cambiar nosotros. A cambiar nosotros. Unos dos o tres consejitos así muy prácticos, lo más sencillo para empezar a cambiar eso. Bueno, primero, aprender a comunicarnos. Aprender a comunicarnos. O sea, con nosotros mismos para poder comunicarnos con los demás. Aprender a comprender. A comprender no significa solamente ver, sino profundizar y entender lo que el otro dice o lo que el otro hace. Y una tercera cosa, decir, muy importante, tengamos confianza en que lo vamos a poder hacer. Excelente. Confío en ti. O sea, confío en ti. Maestro, ¿dónde te encontramos? Danos tus teléfonos. El teléfono es el 818-162-3385, que es mi celular. De nuevo, por favor. Sí, cómo no. 818-162-3385. Que ese es tu celular. Es mi celular. ¿Redes? FDO, torres1, arroba gmail.com.mx. Otra vez, FDO, de Fernando Avergado, torres.1, un número uno, arroba gmail.com.mx. Excelente. Y muy agradecido. No, al contrario, Mario. Por tu colaboración, tu participación. Muy enriquecedor. Los felicito por tu programa y les agradezco la invitación, que me sentí como en casa aquí estar con ustedes. Ya entendí. Bueno, ya entendí. Bueno, amigos. Yo ya entendí que la ropa sucia se lava en casa. Así es. Y que podemos hacer cambios, que sí se puede cambiar, que es inevitable cambiar y que debemos de comprender a la gente. Debemos empezar a hacer esos pequeños cambios que nos conducen a lugares maravillosos, lugares de plenitud, lugares de paz, lugares donde podemos realmente disfrutar a nuestra familia, a nuestros amigos. ¿Por qué tenemos que estarnos complicando la vida? Gabita, hablar bien de los demás y lavar la ropa sucia en casa trae muchos beneficios. Aumenta nuestra creatividad, nuestra alegría, nuestra razón de ser, de vivir, nos da paz. Trae los beneficios enormes que usted no se imagina, nos alivia también y aún en lo físico, en nuestra salud física, colabora demasiado, estar en bien, decir, ¿sabes qué? Yo he hablado bien de él, yo he dicho cosas buenas de él, ¿qué otra cosa puedo decir? Que lo quiero, que lo amo y si usted ha estado en este punto de ventilar muchas cosas, lo que puede hacer algo muy saludable es, ¿sabes qué? Discúlpame, perdóname, perdóname, ¿sabes qué? He dicho cosas que no son ciertas de ti, realmente no te conozco. Reconciliarse hoy mismo con la gente que usted afectó ayer, nunca es tarde y podemos ser puentes para poder acercar a la gente con sus seres amados. Acercándose, ¿verdad? Así es, nos vemos entonces el próximo jueves. Muchas gracias, gracias por su compañía. En punto de las nueve de la mañana, este es el programa Ya Entendí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!